El gobierno tiene una estrategia planteada, tiene un plan de acción que hemos estado cumpliendo en los últimos 6, 7 meses. Tenemos que ser cautelosos. Como sociedad y como jurisdicción, ¿cómo tomamos este tipo de medidas, de listados? Porque, si bien es cierto, la Unión Europea obviamente es un bloque importante a nivel internacional, nosotros tenemos que considerar que también a través de OECD y GAFI, desde un punto de vista mucho más objetivo, se establecen lineamientos y parámetros de seguimiento para poder elevar los estándares de la jurisdicción hacia esto. Estándares de cumplimiento internacional.